Y se verano tenía mucho miedo, más que ahora incluso, estaba contenta porque Luis me quería, y eso era muy lindo, que también me asustaban a veces porque los enterraban, como que no decía todo lo que les pasaba, hoy siempre se humedaba a mí, y eso me da un poco de pena en la noche cuando él se iba, porque yo me quedaba pensando y me imaginaba que pasaban puras cosas malas hasta que me quedaba dormida, ahora me cuesta dormir, escucho ruido y me imagino que hay alguien tratando de abrir las ventanas, yo sé que las casas viejas crucen solas, crujen, crujen, pero los ruidos a veces son de verdad fuertes y a mí me asustan mucho, lo peor es que no me atrevo a ir a mirar, y me quedo en la cama sin hacer nada, cerrando los ojos, y luego los abro, y miro al techo y es imposible quedarse dormida, a veces los ruidos duran toda la noche, y empiezo a ver en mi imaginación las manos grandes y el pelo negro de alguien entrando por la ventana abajo, a veces rezo que no sea verdad, o pido que entren en otra casa, y sea en la casa al lado, y luego me da vergüenza por pedir algo así, Llegué a la fuente y le escuché, ¡Lucía! 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 Eso no me... Escuché mi nombre y miré por todos los lados, y nadie estaba, y me asusté y me fui, corrí y no pude entrar, no encontré a nadie, después lo encontré, lo que pasa es que el vecino no me gusta, porque es muy extraño, y la noche algo sonaba raro fuera de la casa, y me daba miedo, y le conté después de lo que pensé que vi, estaba en el patio, se movía en el patio, le dije que era un animal negro, era como un tipo de lobo, pero era raro, porque también era como un hombre al mismo tiempo, pero ella me dijo que no importaba, que solamente era mi imaginación, así que no debería tener miedo, a veces pienso que era Luis que me quería hacer una broma, como que era el hombre lobo, a veces pienso que no era broma, me sonaba como una pata pesada de piedra afuera, como rama rota, y una respiración como de hoyo en vez de boca, lo que pasa es que el vecino no me gusta, porque es muy extraño, y tiene todo de cuidado al jardín, y cuando se le murió el perro, que no se murió en realidad, lo mataron con algo duro pegándole en la cabeza, entonces el vecino vino a conversar, y yo le abrí la puerta, y es vergonzoso esto, no me atrevo a votarla, nunca voto nada en realidad, por eso está todo un poco desordenado, me dio algo raro encontrar a nadie, después lo encontré, no le conté nada, porque yo sé lo que hubieran dicho, hubieran dicho algo como, mentirosa, lucía la mentirosa, no le conté nada, y no le conté nada, no me atrevo a la mera, Gracias.